En plena Plaza de España y bajo la atenta mirada de Don Quijote y Sancho Panza, EasyJet recreó este fin de semana la experiencia Madrid-Sterdam, una gincana urbana a la que se acercaron más de 300 personas, niños y mayores madrileños y de fuera. Con motivo de la inauguración de la nueva ruta Madrid-Ànsterdam, que empezará a funcionar el próximo 2 de noviembre, la esencia de la capital holandesa llegó a Madrid. Paseo en zuecos o sobre dos ruedas, el medio más tradicional de moverse por Ánsterdán, clases de holandés fácil para poder manejarse en el país de los tulipanes e incluso conversaciones para convencer a los propios holandeses de venirse para acá. Estas fueron algunas de las pruebas que los participantes tuvieron que superar para poder terminar con su pasaporte sellado y entrar en el sorteo de un viaje para cinco amigos. Pero también tocó tocar a tientas y conseguir la perdida oreja de Van Gogh o participar en una cata de quesos. Los actores de las dos series de ficción con más éxito en televisión, el internado y física o química, tampoco quisieron perder la oportunidad de ganarse un viaje por la cara. O si lo prefieren en holandés... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!